¡Suscríbete al canal! Como te estoy diciendo Porque, bueno, pues hemos estado viendo En lo que viene siendo el patch note De que sí, que ha habido corrección de errores Para los mellizos Aquí está, que dice Cambiar entre Charlotte y Víctor ya no dará lugar a una pantalla negra inesperada Esto lleva pasando desde que salieron en el juego O sea, que imagínate que lo han cambiado ahora Gracias, gracias Se solucionó un problema por el cual Charlotte no podía moverse Después de cambiar el control de Víctor Esto se quedaba como pillada Y no, ya, pues partida, escape, abandonar partida Y ya está, ¿no? Porque no podías moverte Pero también habíamos visto Que en la beta De hecho yo subí un vídeo de ello En donde los gemelos parecía que cuando cambiabas de Víctor A Charlotte, bueno, Charlotte iba mucho más rápido Y de hecho podías incluso pegar sin que se viese Bueno, pues es algo que han arreglado Si nos venimos un poquito más a la parte de aquí abajo Aquí tenemos que De esos buffos que pensábamos que podían haber sido Un poquito beneficiosos para ellos Pues no han sido del todo beneficiosos Sino que se los han quitado Aquí he de hacer un hincapié Y al igual que a Caballero le han mejorado Lo que viene siendo ahora mismo Que cuando lanza la invocación lejos Tiene una celeridad de movimiento Yo creo que Charlotte debería ser más o menos igual O sea, considero que Tú necesitas colgar con Charlotte Entonces, si tiras con Víctor Muy lejos O te dan velocidad de movimiento con Charlotte O si no, no vas a llegar nunca Cuando vayas a llegar ya lo han levantado Y si quieren o llevan botiquines tochos Y un buen tótem cerca Te lo han hasta curado, ¿sabes? Entonces, bueno Yo creo que los mellizos Todavía va a ser un killer Que requiera un reward Con un cambio de ciertas cosas Pero bueno Vamos a testearlo Vamos a probarlo Y vamos a disfrutarlo Espero que os guste la partida Besito Vale, nos vamos a poner entonces El verde con el marrón Nos vamos a poner el sobre rojo Vale ¿Por qué llevo esta build? Rápido y preciso Hacedor de miedo Para que tengan ceguera Y cuando estén reparando los motores No puedan saber si voy a colgar o no Entonces voy a combinar agitación Con interruptor de nombre muerto Y con gancho flagelante Para que así ellos No puedan ver Cuando yo vaya a colgar Colgar rápido Y ganar un poquito de tiempo Con Charlotte Y obviamente Petar el motor y cerrarlo Porque como no van a poder Hacerle conte Pues es lo que hay Una build sencilla Facilita No te digo que sea Ni la mejor ni la peor Pero una que al menos A mí me gusta un poco He de reconocer Que este lobby Mira Si se me vuelan los motores Entendedme Porque llevan caja de herramientas Lo que no está escrito Y más en esta partida Eso se os vino bien a jugar No sé por qué no suena Se ha quedado pillado Ya lo habéis roto eso Taller ruinoso De Waceuto Haven Bueno está bien Está bien Está piola Está piola mi pana Está piola Vamos a darle un poquito ya Ahí al niño Bueno Messi chiquito Tú que se vuelve loco Que sale para la izquierda Regatea para la derecha No sabe ni para dónde va Messi chiquito Aquí hay gente Aquí hay gente Los estoy oliendo Estoy oliendo a la china Estoy oliendo a la china Estoy oliendo a la otra Al otro Toma Regate Eso no te la veía Hasta la metí entre las piernas Cuando te quisiste dar cuenta Ya era tarde Este no lo voy a chasear aquí Obviamente Vamos a patear aquí Porque yo qué sé Por patear Y ahora vamos viendo Está reparando ahí Ah no Que el otro está ahí Cerquita Está ahí en plan Haciéndole un poco El guacho Este Este está haciendo aquí El guacho En plan Aquí no me han visto Qué buena tío Sigo diciendo que El Death Hard con Víctor No debería poder funcionar Porque ya que la tienes En la espalda tío Lo raro es que encima funcione Pero no son cosas que pasen Y al final Yo no soy nadie Para decir nada Y eso es cierto Así es que Es lo que es Iba decidido Aquí no tienes ventana Ni nada Qué hace Vale Podría ser primer flagelante Aunque también van a ser Primeros dos motores Probablemente Y esto no va a ser Nada divertido Amigo mío Aparte que el flagelante Lo tengo un poquito lejos Ah es verdad Habían mejorado Lo que era el forcejeo Del Surbi Como que se puede ir Un poco más lejos Cierra Vale ¿Veis? Se lo comió de calle El del fondo Ese es el motor Más avanzado Pues Entonces nosotros Pateamos acá Como somos bastante Buenas personas Nos quedamos aquí En el motor Y sabiendo que esto Ha sido abierto Esto lo acaban de cerrar Aquí tenemos a los panitas Ahí está Te la llevas tú Porque eres muy guapo Ahora detectamos Que vienen los dos al rescate Y me parece Que uno se va a llevar Un tortazo Solo me parece Y para nada Va a ser el que esté sano O el que El que no lo está Venga Buen Deathheart Bien jugado Hermano ¿Eh? Chinita Me he hecho un chichón Niños Me he hecho un chichón Bueno Los petardos Por lo menos Los gasto Oh DS Bueno No ha cambiado mucho El DS La verdad Voy a tirarme ese chiquito Porque si no No lo voy a pillar a este Vitorio ¿Estás bien niño? ¿Has yo queí? ¿Has yo feel good? ¿Por qué no detecto al Vitorio? Vitor hijo ¿Pero qué te pasa mi niño? Que lo tienes al lado Ah Ahora me lo detecta Cuidado ¿Eh? La cegada No No hay cegada No Pero por qué tú neleas Si eres buen jugador No Solamente estoy haciendo Que disfrutes de la partida A ver Había alguien por acá ¿Eh? Puedo dejar ahí al Messi chiquito No pasa nada Oye ¿Por qué ¿Por qué tengo esta cosa alrededor? ¿Por haber pegado un tortazo a uno? ¿Qué tenía eso? Hola Mario Toma No Al Messi no me lo toques ¿Eh? Uh ¿Ha falta de respeto? Por favor ¿Ha falta de respeto? ¡Eh! Que vuelve Messi chiquito a la A la guerra ¿Eh? ¿Misi chiquito? Debo desbloquear acá ¿Eh? Uy la china que está ahí ¡Balazo! Tremendo golazo Vamos a tener un poquito de flagelante ¿No? ¿Me han dicho? ¿Has visto eh? El enipo es chiquito ¿Cómo funciona el bicho? Toma Explosión de remate Vamos a ver la china Que la estoy escuchando acá Aquí está ahí Me está susurrando al oído la china Avancé sin querer No quería darle al W Mierda La cagué Vamos a partir esto porque si no aquí me voy a tirar 3 días Con el Messi chiquito Tengo uno a la izquierda China a la derecha Qué falso, por el amor de Cristo, tío Toma ¿De quién te ríes ahora? ¿De quién? No, 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 soy pequeño No me pegue Me la metió Me confundí, me puse demasiado nervioso Está moviendo al otro, tiene objeto de obsesión o algo Suéltame ese motor No dudaré en ordenártelo de nuevo Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa? ¿Viene también con los mellizos o cómo va la vaina? Conexión Conexión roja Me están nerfeando, güey A ver ¿Dónde estás, Vittorio, amigo mío? Para nada sabemos que estás aquí, Vittorio Madre, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué está pasando, hermano? ¿Pero qué está pasando, güey? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando, my friend? ¿Pero qué está pasando? ¿Me voy tepeando en la partida? Los mellizos, si no rompen algo, es un milagro En verdad, tío Este tenía a Delgar ¿Vamos a meter una? ¡Qué grande soy! ¡Qué grande soy! ¡Oh! ¡Oh! Si es que no juego mal los mellizos porque si no reviento, ¿sabes? Es la verdad, gente A ver, en cuanto nos pongan un pequeño bufo Bueno, bueno, bueno Somos maineo el mellizo tú hasta la muerte ¡Ah! ¡No! ¿Ha sonado? Ah, que me han hecho el motor a la vez que ha tirado el petardo Tío, bueno, ¿qué pasa con los petardos estos? Tú, que suenan como motores Venga Buen trabajo, Vitorio Venga, otra vez ahí el motor, ¿eh? Reventado El Jake Park tiene que estar aplaudiendo con el pito Dame caso Vale, por cierto ¿Eh? Esto se ha bloqueado Vale, he visto uno ahí, ¿eh? He visto uno acá Michini Michini, puchini Michini, puchini La puchini Hay alguien que viene por acá Todavía tenemos un bloqueo Surprise, Leon ¿Qué tal, amigo mío? ¿Estás jugando la partida o qué? Quería saludar al killer ¿Mete un colazo? ¡No! Ha tirado a Dead Hard, ¿eh? ¡Ay, no me pegue, que estoy pequeño! ¿Ha tirado a Dead Hard? Se ha cagado Va a partir esto mientras que recarga Víctor Y vamos para allá echando bolas Que este tenía más mediquid, ¿eh? Aquí Lo escucho ¡Qué mal, tío! ¿Puñetas? ¿What? Se me ha muerto un infarto el Víctor ¡No, no te cures, eh! ¡Está mal eso! ¡Está feo, niño! ¡Está feo, eh! ¡Está feo, eh! Curarse contra el killer ¡Uh! ¡Qué bien! Me está haciendo dudar este hombre, ya Le tengo miedo Está muy fuerte, Leon Bueno, cuidado con los otros, ¿eh? Que tan pronto te hacen ningún motor Como que te hacen 10 Hay que tener cuidado con esos Surve que tienen manos especiales ¡No, no, no, Leon! No me seas tóxico, hermano Encima de que soy los mellizos Y tengo que venir con Charlo Desde que casi tengo que coger un portaavión para colgarte Ah, el gancho está roto, F Encima no tengo aquí flagelantes No tendrás tú mucha, mucha, mucha suerte Te voy a meter aquí No te voy a meter en basement Va a ser buena gente, ¿eh? Para que compruebes Mi amabilidad en tus carnes Cuidado con los otros Solo te digo eso No me fío un pelo ¡Bum! ¡Headshot! A la china, que va por allá ¿El otro que está reparando? El otro está salvando ¿Derecha? No O sea, sí Derecha, sí ¡Uy! ¡Qué bien lo ha hecho, tú! Casi me pego contra la pared Aquí solo tiene dos ventanas ¿O tiene agilidad? O está en... En la mierda Madre mía, chico Cómo estoy con los mellizos hoy Madre mía Que me las juego todas ¿No seré yo main mellizos? Desde la beta, por lo menos ¿No, gente? Estaréis orgullosos De lo que estáis viendo, ¿verdad? Esto ni es lo mejor de cine Vamos Avatar 2 Contra esta partida Bueno, nada que hacer Nada, nada, nada Yo voy para director Ya Lo siguiente Me monto cada película Que flipas Director de cine, amigo Vale Al fondo China que se ha metido ahí En la estructura Que la he visto El pelo Oye, China No Qué mal lo hice, tío No, pegué No, pegué Qué mal lo hice, tío Por venirme arriba, eh Qué mala suerte, tío Esto de venirse arriba a uno Claro Es que está feo Está feo Venirse arriba No, no, no No puedo decir tacos No, no, no puedo decir tacos Dani, pórtate bien Dani, pórtate bien No puedes decir tacos Te van meando, YouTube El Deathheart de tres horas, tú El Deathheart de tres horas Que lo tenía hipercalculado Pero qué Qué mierda es esta Qué bonito ¿Cómo? Pero si me ha enganchado De los pelos, tío Me ha enganchado la china De los pelos Era imposible ¿Qué estás ahí? Metidita, eh, China Que se pensaba la china Que no, eh China que no quiere jugar, eh Me vas a enganchar también De los pelos Te voy a coger yo a ti ahora De los pelos ¡China! Hazme ahí el Western Western Mania No sé qué Uy, que se choca No sé qué Vamos a hacerle el loop Un poco más largo Para que respete No ¿Cómo? ¿Cómo que no le he dado? Se ha hecho invisible, tío Hola Era intargeteable ¿Cómo no le he podido dar? Si era perfecto el disparo Messi, chiquito Messi, chiquito Messi, chiquito Regatea Le mira Se mira ¡Golazo! Dios mío ¡Qué golazo! Pero ¿cómo se maneja Este Messi, chiquito? Bueno, que me subo a la camioneta Espérate Espérate, espérate Vamos a hacer No, mierda No, no, no No me pegue No me pegue ¡Epa! Toma Para que respete ¡Eh, eh, eh! Me ha levantado la china Pero bueno ¿Qué falta de respeto es esta, cabrón? Pero, pero bueno Pero bueno Si estoy siendo friendly Si estoy siendo friendly Manito Me están quitando los goles Por favor Exijo bar Exijo bar Mi gente Para nada estoy escuchando a la china Uf, la podía haber Zumbado ahí La china tiene que estar ya del mellizo, tío Se va a casar con el ame caso Solo por no escucharle ¡Opa! ¿Pero qué haces tú Pegando a mi hermanito? ¿Pero qué haces tú Pegando a mi hermanito? ¿Eh? Pelocombro ¡Toma! ¿Eh? ¿Dónde va este? El floriponcio Pegando a mi hermanito Tú veníte conmigo ¡Messi chiquito! Las está metiendo todas, ¿eh? No falla ninguna, casi Solo ha fallado Bueno No llegan a la mitad Está bien Balanceado Equilibrado Valorado A ver si metemos ya un flag delante ¡Bum! Va No están reparando Lo que tienen son unos botiquines Que dan envidia Tienen unos botiquines Que dan envidia, niño Había escuchado algo por acá Había escuchado algo aquí Qué raro, tío Te lo juro que había escuchado unos pasitos por ese lado Voy a dejar a Víctor Por si acaso detecta allí Y vamos viendo qué pasa con estos por aquí No, no me lo puedo creer Yo no me lo puedo creer ¡Chiquito! No, 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 no Me pegue, soy demasiado joven Estoy troleando, ¿eh? Estoy troleando Me está saliendo mal la troleada, güey Estoy troleando demasiado Mi mamá me dijo Nunca juegue con la comida Qué buena, tío Qué bien hecho, ¿eh? Qué bien hecho Qué bien hecho Qué bien hecho Qué bien hecho Pero yo también Lo hago todo muy bien A ver La mamá dijo no jugar con la comida Madre mía, tú Tiene que haber flipado el chaval ese Tiene que haber flipado, tú En plan Hasta la cámara sedo para atrás, tú De locos, bebé Venite conmigo, niña A ver El flagelenti Que veo que el motor está bastante a tope De hecho, creo que me lo van a hacer el motor ese Y Leon está reparando aquí Me muevo un poquito más, ¿eh? Es como si llevasen la perra del caballito Un poco Bomba Vale, ese motor es el que estaban haciendo Lo que pasa es que parece que el otro se ha curado No ha vuelto al motor No No, no Vale, claro Si es que tienen esto aquí No me he dado cuenta, tío Y encima a Víctor Que no sirve para quitarlos Jopetas Le tienen que arreglar a Víctor, ¿eh? Muchas cositas Si quieren que este killer mejore un poco Por lo menos que los totem los quite Ya, yo qué sé Los cuelgue ahí Los enganche del pelo Me he letto saltando la ventana, tío ¿Qué pasa, Juanchito? ¿Cómo estás? A ver, a ver El Jake par de la locura, ¿eh? De Master of Commander Bueno, bueno, bueno Que se queda con el Messi, chiquito, ¿eh? Se queda con el Messi ¡Oh! Paletazo Paletazo, ¿eh? Paletazo Cuidado, Jake Que voy, ¿eh? Que soy la mami Yo soy la mami La motomami Para nada sé que está León aquí ¡León! ¿Qué haces, León, tío? Que te lleva a la estructura de calle Este Uy, te iba a decir Digo, va a hacer el salto de la ventana Pero no, no lo tienen viendo ahora Al otro lo veo, ¿no? No entiendo por qué ha Víctor A veces lo veo y a otras no lo veo, tío Me caguen F A Víctor ¿Por qué hay veces que lo veo Y otras que no? No lo entiendo, tío Los mellizos nunca los entenderé Bueno, un killer Que para mí es un misterio aún, ¿eh? En el juego Bueno, le quitamos el Death Guard Otra vez Me la estaba jugando demasiado, tío Tremendo Como juega el Messi, chiquito, ¿eh? Se espera ahí Regatea ¡Pum! Portería Gol Gol Golazo ¿Dónde está el Boom Tótem? O sea, sí puedo controlar a Leon Por si el otro va Vale, ya le encontré al Jake Esto es bueno Sal, ratilla Deja que te vea la colita Va a tener que saltar la ventana por la derecha, ¿eh? Oh, Jake ¿Qué ha pasado tú que se ha lagueado ahí? De locos ¿Eh? De locos El Leon estaba por acá Sentí su ahora que se alejaba por este lado Míralo Bueno, a ver Lo que pasa es que los mellizos es un killer un poquito, pues eso No denso de jugar Pues Venga, hombre Y el otro se levanta, tío Como Jesucristo, macho Lo tienen todo De verdad Joder A ver si se la puedo Meter un poco ¿Hacia dónde va este? Vale ¡Guau! Eso era golazo, ¿eh? ¡Guau! Eso era golazo Bueno, a ver a qué goles estamos metiendo No me lo puedo creer Eso sí que era gol, ¿eh? ¿Sigue aquí? ¿No se ha marchado? Madre mía, chico Si es que ni lo escucho No Me mata, me mata ¡Ah, tío! ¿Cómo puede ser un palet tan fuerte contra un bicho como esto? ¡Oh, Jake! Si dejo a Cha... No, claro No puedo dejarla encima ¡Venite acá! ¡Toma! ¿Eh? ¡Toma! Me va a tocar la puerta La partida es cinco horas Pero me da igual Tú mueres aquí Por plata Que eres un... ¡Plasta! ¡Venga! ¡Ahí viene tu gancho! ¡Mira los juegos artificiales, eh! ¡Qué bonitos son! ¡Como disfruto de todo este placer que me dais a mí! ¿Eh? Y me respetáis Por favor Pasó lo que tenía que pasar Porque soy Un ser superior ¿Cuál? Sí, se curó por adrenalina Sí, pero el boom totem lo tenía ahí también Pero los boom totem contra... Es que los boom totem mataron a los mellizos Y a varios killers también, eh O sea, en realidad los boom totem, tío En ciertos mapas Son una locura ¡Oh! Espada de Oni Raja lluvia Yo sigo diciendo Que los boom totem Tendrían que tener Como una especie de limitación, ¿no? O sea, en plan Tú lo pones Oye, se curan Dos, tres veces ¡Pum! Se rompe el totem Ya está, desaparece ¿Sabes? Y así como en plan Bueno, por lo menos a la larga A la larga Podemos hacer algo ¡Suscríbete al canal!